Música Amigos, nos encontramos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a la espera la llegada de los presidentes que vienen a la quinta cumbre del Alcué del Alcué, señores, eso es Eh, colega, disculpe, ¿usted sabe lo que significa Alcué? Claro, ¿cómo no voy a saber qué cosa es Alcué? Alcué viene a ser las abreviaturas de Alcuete ¿Qué? Por ejemplo, yo tengo entendido que en cualquier momento estará llegando la ministra alemana y viene con un pantalón jean, bien Alcuete, por eso hago mención de Alcué, Alcuete, señor Dios mío, qué bestia, dime, ¿dónde te has graduado de periodista? Bueno, en la Pontificia ¿En la Pontificia? Sí No me digas que en la Pontificia es la Universidad Católica del Perú No, 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 en la Pontificia es la Universidad de la Calle, señor, donde hay que tener mucho barrio, mucho barrunto, señores Bueno, como podemos apreciar, como podemos ver, se han extremado todas las medidas de seguridad en el país Esto es increíble, señoras y señores Bueno, ¿pero qué cosa es esto, señores? Esto es terrible Una avioneta, señor, un momentito, señor, con su avioneta Una avioneta dentro del aeropuerto internacional, Jorge Chávez Esto es algo increíble, señores A ver, dígame, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿Por qué hace usted ingresar una avioneta? Fíjese, tenía que desviar esta avioneta, tenía que aterrizar en Ica ¿En Ica? Sí, pero el alcalde Castañeda está rompiendo todas las pistas, oiga, dedica a Lima y parte de la línea de Nazca Fíjese, más bien le suplico al alcalde que deje estar rompiendo las pistas Si no, la próxima, usted tiene que aterrizar en las mismas líneas de Nazca, encima del mono, de candelabro, por favor Ajá, tiene razón, tiene razón Sí, 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 imagínese Increíble, señores, ojalá que no se esté ganando ni un presidente, porque esta es una vergüenza para el país, señores Bueno, señores, ¿algo más? No, 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 una agochadita, ¿podrías empujarme la avioneta? Ahí, 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 ahí Ayúdame, ayúdame, por favor, a ver, se agarra abuelo A ver, vamos abuelo, a ver, vamos Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí, 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 ahí ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, ya, abuelo, 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 abuelo! ¡Uy, se cae! Es increíble, señores, lo que está pasando Síganme las cámaras, por favor, señores, que en estos momentos estamos esperando la llegada de nuestro primer presidente que se hace a presión aquí en nuestro país Pero, ¿quién es? Está llegando el tío Evo, señores, increíble Directamente desde Bolivia El tío Evo en el Perú Hermanos, hermanos Fue un... Fue, hermanos Fue un... Una salla mezclada con un requetón Un poquito de requetón Hermanos peruanos, hermanos bolivianos Y como dice mi padrino maestro, Llegué, Hugo Chávez Hermanos bolivarianos Y aprovechando que me queda poco tiempo como presidente de Bolivia He venido aquí a mi última cumbre como mandatario o exmandatario Ya me enteraré cuando regrese a Bolivia Así que, señor presidente Y he venido a esta quinta cumbre del Alcuy ¿Qué? ¿Alcuy? Alcuy, perdón, ¿no es Alcuy? Bueno, no, señor Alcuy es para los oligarcas, los imperialistas, los transnacionales Pero para nosotros, los del pueblo, los Evos, los Ollantas, los Guaynalayas, los Davis Orozcos Ah, este encuentro lo llamamos Alcuy Ah, Alcuy Hermanos bolivianos, hermanos en DG Bueno, tío Evo, una preguntita, una preguntita Ya que usted hace eso, llegar acá a nuestro país, al Perú Dígame, ¿usted piensa jugarse una pichanguita con los mundialistas del 70? Por supuesto que sí He pedido jugar con México 70, con todos los jugadores Ay, 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 qué bien Y dígame, ¿y con quiénes va a jugar? Bueno, con Robiños en el arco La defensa es colosal González Orlando Latorne Con las jugantes y chompetas Rademir Franco Bellas Y Adrián Parico León Bailón, Alberto Gallardo Completan la selección Arriba, pero... Bueno, eso sí Lo único que yo pediría en esta pichanguita Es que no juegue caguantico ¿Caguantico? ¿Y por qué? Porque corremos el riesgo de que se derrobe la taquilla Nada más El único que pediría, por favor Bueno, 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 eso no es para hablar acá, por favor Hermanos bolivianos Hermanos que no jueguen Tío Evo, Tío Evo, tranquilito Una preguntita Dígame, ¿cómo está el referéndum ahí en su país? Bueno, el referéndum será el 10 de agosto Y ahí los bolivianos votarán por el sí o por el no El sí es para que me quede El no es para que no me vaya Así es El referéndum de Bolivia Ya, ya Y dígame, ¿algo más qué quiere decir a nuestro país? Bueno, yo como hombre del Ande De origen autóctono De raza indígena A nombre del pueblo andino-boliviano Quiero solidarizarme con... Ay, 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 con nuestros hermanos Dagnificados de puno por el friaje No, quiero solidarizarme con tula ¿Por qué? Porque me he enterado que estaba en Bolivia Así es, así es, hermano Tío Evo, una preguntita Es raro que usted llegue acá a nuestro país Sin maletas ¿No ha traído maletas? Es cierto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo me cambio de ropa cada dos años ¿Cuál es el problema? Por supuesto que sí Presidente Evo, una última pregunta, por favor ¿Dónde va a recibir el resultado del referéndum? ¿En La Paz? ¿En Sucre? ¿O en Santa Cruz? ¿En Santa Cruz? Uy, prefiero estar lejos ¡Prefiero estar lejos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Prefiero de... ¡Prefiero de... ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, este cholo, caramba, este cholito ¡Qué gracioso! Felizmente quedó un así gringo Bueno, señores, seguimos esperando más presidentes Cuando en este momento comenzamos a sentir, señores Un olor, un olor a tinte de zapatos, señores Un olor a suela, a terrocal Un olor a tachuela, señores Un olor, un olor, señores, a pasador Es nada menos que el presidente de España El señor Zapatero Pues compre una pregunta Por favor, por favor, por favor, deje trabajar Deje trabajar, tengo muchas cosas que hacer, hombre Sí, sí, perdón, 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 perdón Este... Con esto, con esto de la cumbre Todos los presidentes me han dado sus zapatos Para ponerle tacos, media azuela, media corrida Por favor, así que, deje trabajar Sí, sí, sí Señor presidente, por favor, deje la pregunta ¿Cómo anda su situación con el presidente Chávez? Bueno, mi situación con el presidente Chávez Es esta media azuela Por eso que pronto voy a viajar a Venezuela Para avanzar por ahí por sus plazuelas Y a ver si me levanto una mujerzuela Y le invito a una cazuela Yo le, yo le Señor presidente Zapatero Una preguntita, dígame ¿Cómo anda su relación con el presidente de México, el señor Felipe Calderón? Es cierto, ¿cómo anda? Es lo mejor ¿Sí? Yo Zapatero y México, tierra de los tacos Ah, eso sí Claro que hablando de tacos hay mucha variedad de tacos Sí, sí, sí Claro, claro ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A usted se refiere a tacos con enchiladas Tacos con guacamole Y el taco con carnitas No, 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 yo me refiero a otros tacos El taco aguja El taco aperillado Y el taco 18 y 20 Pero el taco que más me gusta Es el taco aguja Que usa mi amigo Miguelito Bosé ¿Bosé? Sí, sí, sí ¿Y cómo baila Miguel Bosé más o menos? Oh, sí, más o menos Yo no sé, dime, una vez ¡Epa! ¡Hey! 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 El taco que más me gusta Es el taco aguja Que usa mi amigo Miguelito ¿Bosé? ¿Bosé? Sí, sí, sí ¿Bosé? Sí, sí, sí ¿Y cómo baila Miguel Bosé más o menos? Oh, sí, más o menos Yo no sé, dime, una vez ¡Hey! ¡Epa! ¡Hey! 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 ¡Hombre arpa, joder, coño! ¡Qué lindo, qué lindo! Y así siguen llegando más presidentes Y más presidentes Y nuestro país se viste de gala, señores Cuando en estos momentos Soy el único periodista, por si acaso Que percibo el olor de los presidentes Solamente con la nariz Y seguimos, seguimos, señores Cuando en estos momentos sentimos un olor a petróleo A petróleo de 1.500 dólares el barril 30 soles el litro, señores Un olor, un olor a gorila macho Gorila rebelde Y todo indica que ya está en nuestro país Nada menos ¡El presidente Chávez, señores! ¡El presidente Chávez! ¡Una pericita tranquila, tranquilo! ¡Bravo! ¡Buenas! Hermanos bolivarianos Llegó el alma de la fiesta La alegría de la cumbre La verdad de la reunión La cereza en el helado El dueño de Venezuela Y medio dueño de Bolivia Y cuando gane Ollanta Machu Picchu Será mi criadero de caracoles ¿Una de las maravillas? Presidente Chávez, apáguese nomás Que esto no lo asaló, presidente Oye, vete a la concha levante ¡Lo que pasa! ¡Lo que pasa! Que todos ustedes Son caimanas del mismo pozo Eso es lo que pasa Perritos falderos De Mr. Bus Títores del Tío Sam Patria, socialismo, muerte Venzaremos Antauro, libertad ¡Bravo! ¡José, José, José, José! ¡José, José, José! Presidente Chávez, una preguntita Dígame, ¿no será que usted se encuentra Medio nervioso? Porque la Interpol Lo va a desenmascarar Por la laptop Que encontraron en Ecuador ¿Es cierto o no? Miren, ante esa acusación Emperialista, señor ¡Presenten pruebas! ¡Pruebas! ¡Pruebas, señores! ¿Aquí le pruebas? ¡Pruebas! ¡Pruebas! ¡No documentos imbéciles! Uribe, eres un irresponsable Eres un embustero Un manipulador Que yo financio la FARC ¡Que yo financio la FARC! ¡Eso dice la laptop! ¿Qué laptop? ¿Cuál? ¿Esta laptop? ¡Coño! ¡Esta laptop! ¡Esta laptop! ¡Esta laptop de la CIA! ¡Es una porquería, por Dios! ¡Oye! ¡No me jodas! O sea, por ejemplo Si vamos a hacer esa lógica Una cholita sale en YouTube Diciendo que es tula Y ya es tula Por eso No, tenemos que creerle Esa impostora No, señora Por supuesto que no Pero el presidente Uribe Dice que la laptop Lo acusa a usted No me hables de Uribe Uribe lo que quiere es guerra Y yo quiero la paz Él busca la guerra Y yo quiero la paz ¿Usted quiere la paz mundial? No, yo quiero la paz Bolivia ¿Qué? ¡No, yo quiero la paz Bolivia! ¡No, yo quiero la paz bolivia! ¡No, yo quiero la paz bolivia! Señor presidente Che Es una última pregunta Por favor ¿Qué opina ¡Callo! Porque tengo dignidad El c***o Perdón Me parece escuchar Que alguien dijo ¿Por qué no te callas, coño? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Se molesta el rey de España Su majestad Juan Carlos de Bordón Porque para bordando Los calzones de la reina Por Dios Coyito te lo confiendo Menos faltarle a la reina A la reina Sofía de España Mi esposa Y para su conocimiento Simio latinoamericano ¡Uy, uy, uy! Eso me gustó, eso me gustó Yo no le bordo los calzones a nadie Y menos a la reina Joder ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber por qué, su majestad? Bueno, porque yo tengo mis propios calzones Y por si acá Son hilo dental ¡Ay! No sabía que Juan Carlos De Dierre y de Noches Penalope Cruz Oiga, ¿por qué no se calla, coñazo? ¿Pero qué haces tú acá? No te metas en mi cumbre Y terminando la cumbre Es el chuño con ojo Evo Pierde el referéndum Invada Bolivia Y el monstruo vietnam En Sudamérica, coño Oiga, oiga, oiga Tú estás loco, mira Para mí que tú te has metido Una encerrona Con la jebaja Y te has enllezado el cerebro Y estás hablando como un gallego Como uno del EPE Lo que pasa es que usted como es europeo Como usted es europeo Quiere menespreciar a nosotros, los latinoamericanos Quiere humillarnos Explotarnos Por Dios Usted es peor que la cancillera alemana Angela Merkel La imperialista La gallera de Mr. Bush La lamefoto del tío Sam La vieja esa Un momentito La cancillera alemana La cancillera alemana Bienvenida, bienvenida Que me diga imperialista Acepto Muy bien Que me diga yayero de Bush También acepto Bien dicho Que me diga el limpiapoto del tío Sam Acepto Pero eso de vieja No acepto Muy bien Se me pasó la mano Se me fue la mano Señora, por favor Es verdad que como a Magra de Taches Le decían a la dama de hierro A usted le dicen la teutona de hierro Sí De hierro será por mi carácter fuerte Ah, ya Y la teutona De teutona Por esto Por esto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío